Listo chicos, ya hice, ya ahora Ahora se va a destruir, listo, ahora, vayamos, a zona Zona, zona, muelo de cadera, cabeza, rodilla, muelo de cadera, cabeza, rodilla Y tengo gente, hay gente, hay gente en el puente de allá Es verdad que yo estoy lleno por un de los... Hola Hola Buenarda, Buenarda, Juan Me tengo que ir a bañar Buenarda, Juan Oye Gonzalo Pero ¿cuánto te demora ahí? Como unos... ¿Cien? No, como unos diez menos cinco Ahí Ya, para que juguemos, acuérdate Oye Ya Sabía Mira, ¿sabes qué el autauro Juliano? ¿Sabes qué? Él es mi compañero de... ¿Cordo? No Mira Oye, Juliano ¿Qué? Él es mi compañero de canal Por eso se llama Cuatrón Dinámico Somos cuatro ¿De qué Oye Espera Ah, ¡por fin que me traigo en el beco! Tres ¡Cambio nera! Tres ¡Cambio nero mieux! Tres Rigo, chumelito, patria, oliga, chau, 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 te de tigero, ayuda, ve a unos, ve a dos, creo, ayuda, ayuda, escudos, escudos, no tengo, ala, shit, ahora sí estamos pobres, cuidado, tengo uno, Ahí no, está atrás No, yo, el que está atrás soy yo No, ahí Miserable, yo mismo soy inteligente Ahora no puedo ir, ya lo tengo en el mazo Con la vida que tengo Ayuda Es uno, no nos puede Tengo pocos materiales Vamos por, vení, vení Vení Yo subirme al techo y lo voy a matar de acá Yo también ¿Qué? ¿Dónde fue? Muerto ¡Alto tiro! Uy, está muy muertísimo Oh, tienes que sacar, tienes que sacar Yo, yo no, porque yo tengo la mejor descarga del juego Sí, sí, pero tenés ¿Eh? ¿Boti? Eh, dos Toma Me das uno Y tú me das un mini escudo Y tú me das un mini escudo Es que no tengo Eh, bueno Eh, acá Aprovechando acá Al frente Hay gente Entonces Entonces Ahí está Ahí me apuré ¿Dónde? Chicos Se ha terminado esta parte Y bueno Pues A subirla